¡Suscríbete al canal! Disfruté tu presencia, me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa, me visitaste Disfruté tu presencia, me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Amado de mi alma, amado de mi alma Amado de mi alma, mi amado Mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo, mi amado Mi amado, mi amado Mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa lo que cueste No importa lo que cueste No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Tu presencia vale mucho más 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 Y otra y otra y otra vez 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 Y otra y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra vez El amado de mi alma, el amado de mi alma está en este lugar No importa cuánto cueste, el amado de mi alma está aquí No hay nada en este mundo que se iguale a ti Es algo de lo que no puedo resistir cuando estoy ante ti Tengo que ser un aposento santo, el lugar de encuentro Yo soy tu morada celestial en la tierra No importa lo que otros digan, no importa mi reputación Pues tú Señor estás conmigo Somos aposentos, santos apartados para Él Donde el cielo puede morar en la tierra Somos su aposento santo, santo, santo Esta mujer llamada la Tsunamita tomó la mejor decisión de su vida Traer a su casa la presencia de Dios Porque cuando la presencia de Dios entra a un lugar Lo seco tiene que reverdecer Lo que se cayó tiene que levantarse Cuando la presencia llega a una casa La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Así como la mujer Tsunamita Cuando trajo la presencia a su casa Vio un hijo, vio un hijo Así tu familia verá un milagro extraordinario Desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces estaba en el aposento Ahí resucitó, ahí resucitó Hoy Dios te trajo para resucitarte en este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta tu mano al cielo En tu aposento resucitaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento resucitaré No importa lo que cueste, no importa todo lo que cueste Tu presencia vale, solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale Tu presencia vale, solo quiero estar contigo No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Vuelvo a tu aposento, a nuestro lugar de encuentro, nuestra morada Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar contigo, contigo, contigo amada Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Por siempre, por siempre Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la tsunami Mi amada 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 Comenta yo quiero estar Mi amada Mi amado Mi amada Su gloria No importa todo lo que cueste, tu presencia vale. No he pensado más, solo quiero estar Una y otra, no, no te importa lo que cueste No importa todo lo que cueste No necesito nada, no he pensado Solo quiero estar contigo Es difícil, a veces no se entiende Me conoces más que a mí misma Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Es difícil, a veces no se entiende Me conoces más que a mí mismo Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo que tú tienes es mejor Lo que tú tienes es mucho mejor Te suelto mis sueños Yo quiero lo que tú quieres para mí Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis sueños Toma control de mi vida Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mi control, Dios Toma control control Porque tus planes son mejor Que los míos Que los míos Que los míos Te suelto Cuando en amor Al pensar, lo que has hecho es la verdad Cuán profundo, tú me amaste Sin duda, me escogiste a mí Por mi nombre, me llamaste Dame de beber de tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor, nunca podré imaginar El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu lugar es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Cómo eres Soy yo ahora aquí Y si temores desvanecen Oh, 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 oh Dame de beber de tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Su interés La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy a ti Por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Pero creer Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Y encima de tu mirada, perfecta fue esa cruz La que me dio acceso para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare Donde azulas puedo adorarte No hay lugar que se compare Donde azulas puedo adorarte Entonces todos mis secretos lo que soy me lo entrego El amor es tu nombre, sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio acceso para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare Donde azulas puedo adorarte No hay lugar que se compare Donde azulas puedo adorarte Donde azulas puedo adorarte Donde azulas puedo adorarte Donde azulas puedo adorarte En mi lugar, en mi lugar secreto Tú eres mi lugar de deleite eterno Justo aquí, es donde tú y yo No tenemos fin Puedo exponerme tal cual soy Sin temor, sin limitaciones, sin pecado Puedo ser yo mismo Tú no me juzgas, no me rechazas Muchos van buscando su destino Y aunque yo estuve perdido Encontré mi lugar secreto Donde soy libre, donde soy renovado Donde soy pleno, por la presencia del Espíritu No me falta nada, estoy completo Él lo llena todo en mí No puedo dar todo a Él Oh, tú conoces, tú conoces todo Oh, 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 oh Yo me falta todo enmigo, bueno, no puedo dar todo a Él Con el amor de Dios Aleluya, aleluya Los enemigos tienen que correr Los enemigos tienen que correr Delante de ti, Señor Aleluya 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 Maldite tu Dios Oh, Padre loso Bendífico Dios Nos reunimos a adorarte Nos reunimos a adorarte Te amamos al perfume a sentir Te amamos nuestra adoración a ti Derramo del perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada La perfecta fuerza cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto En que momento es que perdimos el camino En que momento es que dejamos de escuchar En que momento el corazón se volvió frío Oh, Padre nuestro Perdón Oh, Padre nuestro Perdón Pedimos gracia Y misericordia Que tu reino venga Interven En ti hay gracia Y misericordia Hoy los redimidos Dicen ven Cristo ven En que momento es que olvidamos a la herida En que momento es que empezamos a juzgar En que momento construimos nuestro reino Oh, Padre nuestro Perdón Oh, Padre nuestro Perdón Pedimos gracia Y misericordia Que tu reino venga Que tu reino venga Interven En ti hay gracia Y misericordia Hoy los redimidos Dicen ven Cristo ven Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Ahí hay libertad Se escucha un despertar En tus hijos, en tu iglesia Vamos a un mover Un mover Un despertar Cuando llenas de lugar Hay libertad Amé Amé Un mover Un despertar Cuando tomas tu lugar Hay sanidad Hay sanidad ¿Cuántos lo creen? Un poder, un despertar Cuando llenas el lugar de libertad Hay libertad Un poder, un despertar Cuando tomas tu lugar de sanidad Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga Interven en ti En ti hay gracia y misericordia Hoy los rediminos dicen de nunca Un poder, un despertar Cuando llenas el lugar de libertad Hay libertad Un poder, un despertar Cuando tomas tu lugar de sanidad Hay sanidad Hay sanidad Un poder, un despertar Cuando llenas el lugar de libertad Un poder, un despertar Cuando tomas tu lugar de sanidad Un poder, un despertar ¡Gracias! El bello es quien murió por mí Fui perdonado, yo fui encontrado Caminaré, en tus promesas permaneceré A ti miraré, solo en ti confiaré Fue tu cruz la que me salvó Fue tu amor que me rescató Por eso canto adoración Al que Él es el gran yo soy El bello es quien murió por mí Fui perdonado, yo fui encontrado Caminaré, en tus promesas permaneceré A ti miraré y solo en ti, solo en ti confiaré Fue tu cruz la que me salvó Fue tu amor que me rescató Por eso canto adoración Ángeles, el gallo soy Fue tu sangre que me limpió Fue tu voz la que me llamó Fue la gracia de un buen padre La que me enamoró Todos deben conocer Que hay alguien que primero nos amó Hoy yo canto esta canción Para que todos oigan que Hay alguien que primero nos amó Por eso que hoy yo canto esta canción Para que todos oigan que Hay alguien que primero nos amó Por eso que hoy yo canto esta canción Para que todos oigan que Hay alguien que primero nos amó Que primero nos amó Fue tu cruz la que me salvó Fue tu amor que me rescató Por eso canto adoración Por eso canto adoración Ángeles, el gallo soy Fue tu sangre que me limpió Fue tu voz la que me salvó Fue la gracia de un buen padre La que me enamoró En Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito No moriré, doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto En Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo Hoy grito, 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 grito No moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto La, 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 la... Aunque tenga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Y aunque tenga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso Grito, 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 grito Grito, grito, grito No moriré Doy vueltas, 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 vueltas La, 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 la ¡Gracias! Mi pasado no me define, no Lo que hice ayer no detiene Mi futuro en el reino Mi pecado no me define, no Lo que hice ayer no detiene Mi futuro en el reino Sé quién soy, soy hija De un Dios que se llama Yahweh Su perdón me sanó Y llevó lo que hice ayer Ahora soy libre, libre de mí Por su misericordia canto Él es el gran que soy Ahora soy libre, libre de mí Por su misericordia canto Él es el gran que soy Mi pasado no me define, no Lo que hice ayer no detiene Mi futuro en el reino Mi pecado no me define, no Lo que hice ayer no detiene Mi futuro en el reino Sé quién soy, soy hija De un Dios que se llama Yahweh Su perdón me sanó Y llevó lo que hice ayer Ahora soy libre, libre de mí Cuántos libres hay en la carne Por su misericordia canto Él es el gran que soy Ahora soy libre, libre de mí Por su misericordia canto Él es el gran que soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Hija de un rey Y encomoré Todos juntos canten Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Hija de un rey Y encomoré Ahora soy libre, libre de mí Somos libre, libre de mí Por su misericordia canto Él es el gran que soy Ahora soy libre, libre de mí Por su misericordia canto Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy Si lo es, si lo es Oh, oh, oh Si mis oraciones Hablan más de mí Quiero disculparme Se trata de ti Si me he olvidado De lo que un día fui Vuelve a recordarme Que nada soy sin ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Y si me gano el mundo Y te pierdo a ti Ven y llévame a la cruz 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 Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy Ven y llévame a la cruz 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 Jesús Jesús, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú Gracias por ver el video Danos Dios, un entendimiento vivo de Jesús De la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina en nuestros ojos trae tu luz Danos Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz Ilumina en nuestros ojos trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como esplendo hoy resuelta Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Danos Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria Y la cruz, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz Ilumina en nuestros ojos trae tu luz Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su riqueza de su gloria y la cruz, el digno Dios Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como esplendo hoy resuelta Muestra esa voz que como esplendo hoy resuelta Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Muestra, muestra Esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo Esos ojos hoy resort Y su rostro como el sol resuelta Y su rostro como el sol resuelta Y su rostro como el sol resuelta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Oh, we'll start his life Oh, oh, oh Muestra esos ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la sanidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Queremos más de ti La temible hermosura de Jesús, el digno Dios He buscado y tú me encontraste Me he perdido y tú me salvaste Cuando fuerzas me faltan tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh, alma mía recuerda que Él es fiel Él es fiel Si lo es He buscado y tú me encontraste Me he perdido y tú me salvaste Cuando fuerzas me faltan Cuando fuerzas me faltan tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh, alma mía recuerda que Él es fiel Él es fiel Si lo es Cada mañana te exaltaré Mi alabanza a ti te entregaré Oh, alma mía díselo otra vez Mi Dios Mi Dios Mi Dios Cada mañana te exaltaré Mi Dios Mi alabanza a ti te entregaré Mi Dios Oh, alma mía díselo otra vez Mi Dios Mi Dios Mi Dios Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia te amice A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel 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 El dolor, el temor quiso triunfar en mí Quiso triunfar en mí No lo entendí Porque a mí Si todo yo te di Si todo yo te di No me rendí Me tomé de ti Y ahí entendí Que solo en ti puedo vencer Él siempre reina Él siempre gana Él ganará y conquistará Todas mis batallas Aunque no crea Él no me falla Él sanará y aumentará La fe en mi alma He aprendido El mañana no es mío Solo contigo Yo confío No lo entendí No lo entendí Porque a mí Si todo yo te di Si todo yo te di No lo entendí No lo entendí No me rendí Me tomé de ti Me tomé de ti Y ahí entendí Que solo en ti puedo vencer Él siempre reina Yo te vengo a decir que Él siempre gana Él siempre gana, Él siempre gana Él ganará y conquistará todas mis batallas Todas estas, todas estas Aunque lo creas, Él no me falla Él suanará y aumentará la fe en mi alma Mi vivir es Cristo Y el morir es aumento Mi vivir es Cristo Y el morir es aumento Él siempre reina Todos juntos canten Él siempre gana Él siempre gana Él ganará y conquistará todas mis batallas Todas, 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 todas Aunque no creas, no, no, no Yo nunca te falla, no, 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 no Él sanará y aumentará la fe en mi alma Aunque no crea, Él no me falla Él sanará y aumentará la fe en mi alma Él sanará y lamentará la fe en mi alma ¡Suscríbete al advertised開始! Que da vida a lo que ella no respira Soplas nueva melodía Te necesito como siempre Y más que nunca quiero verte Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy, quiero darte adoración Un momento juntos es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy, quiero darte lo mejor Como fuego No te apagas En la noche más oscura Permanente esperanza Como roca Edificas De lo vil y rechazado Una casa para todos Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero verte Quiero verte Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy Aquí estoy, quiero darte adoración Un momento juntos es mejor Que una vida sin tu amor Y una vida sin tu amor Aquí estoy, quiero darte lo mejor Quiero darte lo mejor Mi mejor adoración Te necesito, ten mi corazón Tal y como somos Tal y como somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Y 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 esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él Santo eres Jesús Santo eres Jesús A ti sea la gloria y el poder Por los siglos de los siglos, amén Santo eres Jesús Santo eres Jesús A ti sea la gloria y el poder Por los siglos de los siglos, amén Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero A él no lo mataron, se entregó primero De tal manera amó Jesús No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean, pero él perdona De tal manera amó Jesús Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo aquí en la cruz Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo en su sangre derramada en la cruz employees, santo en su sangre derramada en la cruz Todo lo podrá, todo lo podrá, todo lo podrá Todo lo podrá, todo lo podrá, todo lo podrá Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro, Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que reina, Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro, Santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, todos lo verán como un rey en las nubes, Él regresará. Todos lo verán como un rey en las nubes, todos lo verán como un rey en las nubes, Nos unimos al cántico nuevo Al cántico nuevo Que se canta en el cielo Y le dice santo al Cordero Nos unimos al cántico nuevo Al cántico del cielo Que le canta el Cordero Y le dice santo Santo, santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, santo, santo Santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, santo Es Jesús de Nazaret Dios, santo, santo, santo Sencillo y humilde, su nombre es goberoso Es Jesús de Nazaret, resumbre la corona Sencillo y humilde, su nombre es goberoso Es Jesús de Nazaret, resumbre la corona Sencillo y humilde, su nombre es goberoso Es Jesús de Nazaret, resumbre la corona Todos lo verán como rey en las nubes Tornerá, coronado en poder y autoridad El tordero y león reinará Todos lo verán como rey en las nubes Volverá, coronado en poder y autoridad El tordero y león reinará Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Alguien tiene que decirle Alguien tiene que alabarte Alguien tiene que exaltarte Santo, santo Alguien tiene que decirte Santo, santo Santo Vamos Santo, santo Alguien tiene que gritar Alguien tiene que exaltarte Santo, santo Santo, santo Él es santo Él es santo Santo, santo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús Jesús Aleluia Jesús Santo Jesús Salve, salve Amén Innegable Sentir el peso de tu majestad Innegable La evidencia de tu santidad Se rinden a ti Tiemblan las tinieblas En presencia Hoy de tu luz Se postra ante ti La creación entera Te confiese A ti Jesús Reciende Todo cambia Cuando estás presente Nada se resiste Si desciendes Hemos preparado tu lugar Ven aquí Indudable El mover del Santo Espíritu Imparable El ambiente está cambiando aquí Él Se rinden a ti Se rinden a ti Tiemblan las tinieblas En presencia Hoy de tu luz Hoy de tu luz Se postran de ti La creación entera La creación entera Te confiese La creación entera Toda la creación entera La creación entera La creación entera La creación entera Eh, ven aquí Soberano, Rey eterno, luz de vida Poderoso, asombroso, no hay rival, no hay igual Soberano, Rey eterno, luz de vida Poderoso, asombroso, no hay rival, no hay igual Desciende, todo cambia cuando estás presente Nada se desiste si te sientes Hemos preparado tu lugar, ven aquí Soberano, Rey eterno, luz de vida Poderoso, asombroso, no hay rival, no hay igual Desciende, todo cambia cuando estás presente Nada se resiste si desciendes Hemos preparado tu lugar, ven aquí Uy, ven aquí Eh, ven aquí Uy, ven Te anhelamos Te deseamos Hoy te llamamos Ven aquí Vamos, vamos Ven aquí Oh, ven, ven Ven aquí Uy, ven Ven aquí Soberano Soberano Uy, ven aquí Soberano Uy, ven aquí Uy, ven aquí Uy, ven aquí Desciende Desciende Todo cambia cuando estás presente Todo cambia cuando estás presente Nada se desiste si te sientes Moisés Hemos preparado tu lugar, ven aquí Por eso, ven aquí Uy, ven aquí Uy, ven aquí Declaremos que el Señor se manifieste En el hombre poderoso de Jesús Gracias Señor Tú de polvo me creaste Con tus manos me formaste Y en tu mente nacido fui Tu aliento fue soplado Y mi cuerpo levantado Al recibir tu espíritu Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento Vivifiques mi ser Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento Vivifiques mi ser Y te cantamos Ven, manifiéstate Manifiestate 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 Espíritu de Dios Ven, manifiestate 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 Te estás manifestando En nosotros Y tú Y tú De polvo me creaste Con tus manos me formaste Y en tu mente nacido fui Tu aliento Tu aliento fue soplado Y en el Edén Que con tu viento vinifigues mi ser Ven, manifiestate 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 Espíritu de Dios Ven, manifiestate 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 Te estás manifestando en este lugar Él está en este lugar Yeah Dirrumpe en este lugar Y sople con tu aliento La vida a los huesos secos Manifiestate Manifiestate Espíritu, arde en ti Y causa hoy un esfuerzo Queremos ser todos llenos Manifiestate Irrumpe en este lugar Y sople con tu aliento La vida a los huesos secos Manifiestate Espíritu, arde en ti Espíritu, arde en ti Y causa hoy un esfuerzo Queremos ser todos llenos Manifiestate Irrumpe ¡Ven, manifiestate! ¡Ven, manifiestate! ¡Ven, manifiestate! ¡A este, a todo este! ¡Manifiestate! ¡Sobre la tierra! ¡Sobre la paz de las aguas! ¡Ven, manifiestate! ¡Ven, manifiestate! ¡Sobre lo que está muerto! ¡Manifiestate! ¡Sobre la enfermedad! ¡Manifiestate! 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 ¡Ven, ven, ven! Manifiestate, Manifiestate, Manifiestate Espíritu de Dios Ven, Manifiestate, Manifiestate, Manifiestate Como en el Adén, Manifiestate Como en el Pentecostés Yeah Espíritu Santo te anhelamos, te anhelamos Y ven, Manifiestate, Manifiestate Ven, Manifiestate, 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 Manifiestate En el Edén, Dios mismo sopló de su aliento sobre la nariz del primer hombre como fue Adán Y dice la Biblia que fue vivificado su ser por medio del Espíritu De lo invisible, de lo que no se ve Y hoy en día seguimos sin verlo tangiblemente con nuestros ojos Pero reconocemos que el Dios invisible se manifiesta a través del Espíritu Soplando vida en los huesos secos Amén Soplando y resucitando lo que estaba muerto Yeah Soplando vida Hey Como un nuevo punto de partida Amén Como en Pentecostés Que entró un gran estruendo Con un viento recio Hey Con un viento recio Entró Y sopló vida Soplá, 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 soplá Hey Hey Manifiéstate 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 Con un viento recio Como en Pentecostés Hey Manifiéstate 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 Como en el principio Como en el viento Como en el viento Irrumpe 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 en este lugar Y sopla con tu aliento La vida, la vida, sopla sobre mí Espíritu, ha venido Y causa hoy un estruendo Queremos ser todos llenos Manifiéstate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se rompen las cadenas Se rompen Se rompen las cadenas Se quiebran Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús Las cadenas ya se han roto ¡Vamos, cántalo! En el nombre de Jesús Las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús Las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús Las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús Las cadenas que hacen... En la cruz... Me diste vida eterna por amor... Pagaste con tu vida mi valor... Maravillosa sangre del Salvador... Ahora al fin... Puedo decir que pertenezco a ti... Me adotaste para recibir... Tu eternidad aquí... Dentro de mí... Clamamos... Abba Padre... Abba Padre... Abba Padre... Abba, Padre, te llamas mi corazón Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adoptaste para recibir Tu eternidad aquí dentro de mí Oh, dentro de mí Clamamos Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Te llama mi corazón Vamos todos Cuadra de amor Demostraste con tu valor Me compraste Me compraste No hay dimensión Para tu corazón Que se entregó Que se entregó Que se entregó Llamamos Abba, Padre Abba, Padre Te llama Mi corazón Te llama Te llama Te llamamos Abba, Padre 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 Te llamamos Te llamamos Te llamamos Te llamamos Amor Te llamamos Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adoptaste para recibir Tu eternidad aquí dentro de mí Y por cuanto todos nosotros somos hijos Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo El cual clama Abba Padre El cual está clamando dentro de nosotros Abba Padre te necesitamos Por eso ya ninguno de nosotros somos esclavos Y si no somos esclavos es porque somos hijos de Dios Y somos herederos de Dios por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Somos herederos de su reino Por eso todos juntos vamos a entonar esta canción Y vamos a clamar Abba Padre Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre El ladrón quiere robarme lo que Dios ya me entregó No lo dejaré No lo dejaré No lo dejaré Mi enemigo intenta irme y callar esta canción No lo dejaré, no lo dejaré Reclamo lo que Él me prometió Yo y mi casa somos del Señor Mis armas no son las que puedes ver Es la oración de fe Yo peleo de rodillas Mi batalla la peleo con la fe Yo peleo a ti rendida La batalla la que nací yo lo sé Ahora yo puedo confiar Tus promesas son verdad Sé que tú lo harás Tú lo harás Reclamo lo que Dios Reclamo lo que Él me prometió Yo y mi casa somos del Señor Mis armas no son las que puedes ver Es la oración de fe Yo peleo de rodillas Yo peleo de rodillas Mi batalla la peleo con la fe Yo peleo a ti rendida La batalla la que nací yo lo sé Tu nombre a ti rendida 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 Con la fe Yo peleo A ti rendida La batalla La ganaste Yo lo sé La batalla La ganaste Yo lo sé ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador Jesús No hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús No hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Jesús ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador Él es mi Señor y Salvador Jesús No hay nadie como tú Jesús Los cielos cuentan de tu majestad ¿Quién es el que sufre por amor? Jesús No hay nadie como tú Jesús La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Poderoso eres tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Tú eres santo Dios Tú eres santo Dios Oh 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 Jesús, no hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Jesús